Hola, hola. En este vídeo os voy a contar un poquito sobre Hanokka, un pequeño pueblo de Polonia. La idea de este vídeo es que esté enfocado a los nuevos voluntarios del proyecto Hanokka Centralia, del Kult Creative Team, pero realmente a cualquier persona que esté interesada en saber más del pueblo, ya sea porque viene turismo, trabajo, lo que sea, creo que le puede servir. Así que, empezamos. Bueno, el primer punto que quiero tratar es cómo llegar. Hanokka tiene tanto estación de tren como hay varios autobuses que puedes coger. Si vienes desde Varsovia, que es lo que hice yo, te recomiendo que vengas en tren, aunque también puedes venir en autobús. No hay una línea directa de tren, así que tendrías que coger dos, tres o cuatro trenes, depende de las conexiones que hagas, como mínimo tienes que coger dos. Os voy a poner aquí las paradas que tenéis que hacer. Básicamente, normalmente la gente suele coger el tren en la parada de Warsaw Centralia, que es básicamente la estación central de Varsovia. Desde allí tiene que ir a otra parada dentro de Varsovia y de ahí ya puede coger o bien un tren a Cerencha o a Sielse. Y desde uno de esos dos ya coger uno a Jainuska. También, depende de las conexiones que tengas, puedes hacer Cielse, Cerenja, Jainuska, aunque tendrías que coger un tren más. Comentaros que aquí el transporte no es muy caro, los trenes y autobuses son bastante baratos. Comentaros que aquí no hay tornos para entrar a los trenes. En los vagones hay como revisores, que básicamente van pidiendo los tickets a las personas. La mayoría de estos revisores no hablan inglés, así que te recomiendo que los compres por internet porque es como más cómodo. Puedes llevarlo tanto impreso o en el móvil. Os dejo por aquí las compañías que podéis coger tanto de tren como de autobús. A la zona comercial, la verdad es que este pueblo es un pueblo dormitorio donde mucha gente que trabaja en otros sitios viene aquí básicamente a dormir. Y también otra gente de otros pueblos viene aquí a comprar, así que hay un montón de tiendas, supermercados para el tamaño que tiene este pueblo. Si lo que estás buscando es hacer tu compra, semanal, de comida, etcétera, los tres supermercados así más conocidos aquí son Gama, que es como el típico supermercado de barrio así pequeñito. Hay varios alrededor de todo el pueblo. Luego también tenemos Viedronca, ese es un supermercado más grande, tenemos uno justo enfrente de la estación. Y luego otro aún más grande es Klaus Fan, que está en la zona comercial, en la galería de Jainuska, que ese es como un macrosupermercado. Si lo que estás buscando es más bien comprarte ropa, te recomiendo las tiendas de segunda mano de este pueblo, ya que hay un montón, al menos tres, y sus precios son muy económicos. Tienen una vez a la semana, un día en que toda la ropa, sí, toda, tanto zapatos, abrigos, camisetas, cualquier prenda, cuesta solamente dos slotis, que al cambio son 50 céntimos, lo cual sale muy económico. Y como te digo, hay bastante variedad de tiendas donde puedes encontrar cualquier cosa que necesites. Realmente merece la pena ir a estas tiendas. Si lo que estás buscando son cosas de aseo, tintes, maquillaje, etc., hay una droguería, Rossman, que es como el típico primordia aquí, donde puedes encontrar un poco de todo y de distintos precios. Aunque también en Klaus Man y en Viedronca, como son supermercados más grandes y que tienen como su propia zona de droguería. Y ahí también puedes encontrar productos. Todos los días en el pueblo hay un mercadillo de alimentación en una pequeña calle lateral a la calle principal. El mercadillo está hasta las 12 de la mañana. Tener en cuenta que al ser un pueblo no tiene los horarios de una gran ciudad. Los domingos no suele abrir casi ninguna tienda. Y los días de diario la mayoría de tiendas cierra antes de las 6, salvo los supermercados. También por aquí hay un montón de bares y restaurantes para ir a cenar o si queréis ir a tomar algo. Hay una gran pizzería que se llama Vera Pizza, que tiene unos precios bastante económicos y que es muy conocida aquí en el pueblo, ya que tiene unas pizzas muy buenas. Solamente tiene pizzas de un tamaño, mediano, pero tiene bastantes, tanto opciones con vegetarianas y todo eso. Es muy conocida, así que siempre suele estar muy llena. También han abierto bastantes kebabs y es una buena opción para tomar, para quizá una cena ligera. O sea, suelen ser también bastante baratos y también hay varias pastelerías con unos dulces riquísimos. Justo cuando yo estaba aquí abrieron un restaurante las personas que se encargaban de traernos la comida aquí a la estación. Así que también hemos ido a verlo y os lo recomiendo, está muy bien si queréis tomar comida típica de esta zona. Os recomiendo los pierogi, que son como unas empanadillas muy típicas. Y una tarta que se llama mazinek, si lo estoy pronunciando bien, que es típica aquí de Heinoska.